Si lo vi, si vi, si vi, estuvo LOL, estuvo LOL Siiii, es que para los que no sepan, es que me gusta a mi esa mona wey, de la caricatura de... Es de la caricatura de Netflix, la de... ¿Cómo se llama wey en inglés? La de... Esa wey, la de la, la, la... La... Se me olvidó como se llama wey Es menor, no es cierto wey, es una vieja No, no es la su wey Siii, es que está bien chida wey, está muy bonita Es que a mi la verdad no me da pena decir que se me hace bien bonita esa tipa Está muy bonita wey Es mi crush, es mi crush, no es de Ricky Mortis Es la de Inside Job, ándale Inside Job, Inside Job, Inside Job Yo cuando no tengo a la, a la Ridley Yo cuando no tengo a la, a la, a la Reagan 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 Yeah Es que está muy bonita wey, me gustan sus ojeras la verdad Está muy... Eh, no la verdad wey No la verdad wey No la verdad wey Siiii Era por vivir duele el amor Sin tiiiiii Duele hasta majaaa Hasta mojarnos en el... Mojarlo en el amor Sin tiiiiii Blowjob Nooo, Inside Job Esa mamá, ¿qué, güey? Está bien chapa, güey, sí Ah, ya se acabó Le dio hueva a hacer el resto de la canción a este güey Jorge 952 dice que